hola pues preparémonos para la siguiente y última junta del consejo técnico escolar que va a ser este viernes hoy lunes espero como ya se está haciendo tradición unos días antes publicó un vídeo para la sección empiezo por mí que intenta hacer un apoyo para la reunión y darles algunas técnicas o algunas metodologías o prácticas para llevar a cabo el tema de hoy es que logré y dónde me tropecé en el área socioemocional la idea es hacer un recorrido que nos permita reflexionar sobre lo que logramos en este ciclo en donde nos tropezamos que nos gustaría recuperar para el próximo ciclo escolar y que definitivamente nos gustaría cambiar como este ciclo que pasó y el anterior han sido muy sui generis verdad de esto no hay duda hemos tenido y ya hemos aprendido a movernos de lugares que ya estábamos muy cómodos reflexionar y resignificar muchas cosas algunas de ellas dábamos por hecho no habíamos volteado nuestra mirada a otras nos dimos cuenta de que nos importaban y no lo sabíamos y un área esencial que ya tomábamos en cuenta es abordar los aspectos emocionales de las niñas y de los niños que esto es indispensable pero saben que también es indispensable hacerlo con nosotros mismos si nosotros reconocemos lo que nos sucede y reflexionamos sobre ello también podremos hacerla con los alumnos y las alumnas si nosotros identificamos nuestros sentimientos podremos abordarlos con ellos si nosotros no tenemos ni idea tampoco podremos hacerlo recordemos hacer áreas de las que se hablaron durante este ciclo escolar la primera se habló de las fortalezas y de las habilidades propuestas por selingman si te interesa verlas con más detalle tengo cinco mini cápsulas de un minuto y cachito como total de todas como siete minutos en el canal y pueden recordarte cuáles son conoce llaman conoces tus fortalezas primera parte la segunda parte la tercera parte la cuarta parte y la quinta parte ahí están las 5.2 en las otro aspecto que identificamos y hablamos es la pedagogía del cuidado para el regreso a clases esta pedagogía del cuidado incluye cuatro procesos modelar que es mostrar a los alumnos lo que queremos que ellos puedan hacer el segundo sería dialogar implica que es cómo se sienten ellos con las con la situación el tercero sería practicar es decir repetir las conductas en pequeños sketches o situaciones finalmente el cuarto es confirmar y se refiere a afirmar esta conducta para que finalmente se vuelva un estatus quo no que volvamos a lo anterior el tercer punto que tomamos en cuenta o que debimos de haber tomado en cuenta con nuestros alumnos y alumnas son los hábitos de alimento y de sueño y hablarlo con las familias y los padres de familia es importante el cuarto punto sería sobre la gratitud que es reconocer en el día que tienes que agradecer algo nuevo que hayas aprendido ese día algún logro de ese día y reconocer alguna alegría esta metodología se llama gala y ya hablaron de ella en su momento haré un vídeo con más detenimiento con algunas dinámicas les parece ok prometo hacerlo quinto por otro lado reconocer el triángulo cognitivo es decir en una situación determinada poder reconocer nuestros pensamientos nuestras emociones y las conductas que hacemos con respecto a ellas estoy tratando de actuar pero hacer estos tres puntos y hablar por ejemplo con ellos de los niños sobre esto es ayudarles a que puedan autorregularse y la autorregulación es algo que podemos aprender este no pero para eso podemos tenemos que reconocerlos ok otro punto sexto cómo nos apoyamos de manera positiva en nuestras redes sociales de esto también grabé este vídeo igual les interesa el punto 7 la junta antepasada se habló de la importancia del trabajo colaborativo y les propuse también un vídeo que es colaboramos y nos relacionamos que tenía una dinámica que les gustó si no lo han visto pueden verlo el octavo para la junta pasada del consejo técnico escolar grave la cápsula lo que hago impacta y lo que dejo de hacer también que infantiza lo importante que es voltear a ver nuestro entorno de se fijan como de alguna manera tenemos que voltear a vernos hacia adentro y hacia afuera al hacerlo descubrimos probablemente cosas que no nos habíamos fijado quizá nuevamente les digo porque las dábamos por sentado este es un breve recuento de los temas relacionados con la auto reflexión y la auto exploración que se abordaron en el ciclo escolar ahora hagamos unas dinámicas y tratemos de organizar nuestras ideas la primera dinámica que les propongo es dividirnos en pequeños grupos durante 10 minutos y hacer una lista con tres puntos que hablaremos en los grupos a lo que nos ofrecemos al inicio del ciclo escolar lo que trabajamos durante el ciclo escolar lo que funcionó y lo que querríamos cambiar para el próximo ciclo escolar y luego como segunda parte sería interesante y creo muy útil presentar esto de forma muy breve y por otro lado pedirles a tres o cuatro docentes que nos platiquen dinámicas exitosas que hayan tenido compartir y oír otras actividades nos ayuda a incorporar nuevas ideas en nuestra práctica por cierto si no has visto la entrevista de buenas prácticas educativas sobre educación socioemocional te sugiero que la veas dos maestros nos cuentan sus estrategias y están sensacionales me encantó oírlas además de que es una forma de conocer que hacen otros docentes en otros lados de la república y la segunda dinámica que les propongo estoy segura que en su vida han hecho acrósticos bueno pues vamos a hacer uno con las emociones de cada uno que representen nuestras emociones por ejemplo mi nombre alín ahora quiero que lo ponga lo voy a poner en una hoja de manera vertical a l y n y muy bien ya hice eso lo que ahora procede es poner una palabra de alguna emoción que caracterice esa letra conmigo el chiste es con mi nombre porque así relacionamos mi ser con las emociones ok pero de cosas positivas y empezamos a alegre me gusta ver lo positivo de la vida él loca hago todo lo que viene a la mente y ingeniosa soy yo tengo ideas ingeniosas la n soy noble trato de ser una amiga muy presente y la e empática y entusiasta siempre busco estar riéndome de lo y viendo lo positivo se fijaron que lo que puse son emociones positivas esa es la intención de reconocer nuestras fortalezas emotivas entonces les decía compartan unos con otros lo que cada quien puso para su nombre por este tema creo que es todo lo que voy a hacer hoy pero les cuento que voy a hacer unas siguientes cápsulas que serán una serie de vídeos en los que quiero hablar sobre aprendizaje por proyectos y la innovación y cómo promoverla tengo varias ideas ya verán haremos cápsulas y si ustedes tienen ideas que quieran compartirme genial de esta forma iremos tomando ideas para los proyectos del próximo ciclo escolar les deseo una muy productiva junta de consejo técnico escolar de este viernes y si les gustó la cápsula denle like y seguimos trabajando juntos para la próxima que les vaya bien